Ahí le estamos viendo en pantalla como cada jueves a José Calvo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Laura? ¿Te has mojado esta semana? Me he mojado y mucho, José. El otro día llegué a casa empapada. Se me olvidó el paraguas y es lo que tiene, ¿no? Pues llegué calada, calada. A mí también me ha tocado mojarse y es que la lluvia ha sido protagonista. Menuda semana, qué bien por fin que aparezca la lluvia porque es muy innecesaria. Y como bien has dicho en el inicio, la lluvia y el viento, los dos protagonistas de estos días que vamos a ver ahora en las próximas imágenes. Porque vamos a empezar, José, por la lluvia, ¿no? Que, como decías, era una de las protagonistas de esta semana, pero también el viento. Sí, vamos a conjuntarlo todo y lo vamos a ir viendo. Pero sí, en principio la lluvia. Vamos a iniciar con unas imágenes de las dos cosas, después vamos a explicar por qué se está produciendo esto y después vemos la secuencia. Así que, si nos meten ya los vídeos, empezamos con los protagonistas, que como bien hemos dicho, ha sido la lluvia. Imágenes de lluvia, imágenes de lluvia en Barea, porque en Logroño ha llovido también durante toda esta semana. Lluvia muy bien caída. Y la siguiente imagen de aperitivo es el viento. Intensísimas rachas de viento, sobre todo en zonas de la Ibérica, que nos dejaban imágenes espectaculares, como las que vamos a ver ahora, de ese azote sobre los telesillas de Valdezcaray, rachas que alcanzaban los 150 kilómetros por hora, y que fíjate el bamboleo que hacían sobre los remontes. Imágenes de Lorenzo, y ya te digo que han sido rachas de viento muy intensas. Todo ello producido, ¿por qué? Vamos a verlo en el radar, con imágenes de satélite, imágenes desde satélite Meteosab, y ha sido por la llegada de todas esas borrascas, borrascas atlánticas, que a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, han estado atravesando continuamente la península y nuestra región. Fue en principio la de la semana pasada, fue Babette, que vamos a ver ahora en las siguientes imágenes. Después de Babette vino Alín, y después ya llegó Bernar, que dejó sobre todo muchos vientos y mucha lluvia en la zona del suroeste de la región. Cuando han llegado esos frentes asociados a los borrascas, los cielos se han ido cubriendo, como podemos ver en estas imágenes de la Rioja Alta. Esa nubosidad ha sido mucho más compacta, en zonas de montaña. La siguiente imagen de Elisa desde Laguna, podemos ver esos cielos con esa nubosidad desarrollada, que era la responsable de esos chubascos. Más nubosidad en zonas de montaña, desde la divisoria de Álava y La Rioja, imágenes de Albert, al fondo está el león dormido, y fíjate esas nubes que compactas. Pero también hemos tenido cielos nubosos, y muy nubosos, en Logroño. En esta imagen, desde el puente de hierro de Logroño, se puede ver muy bien, imagen de Alfaro, nos dejaba esta nubosidad y estos frentes. Lluvia, que además ha sido de diversos tipos. Hemos visto lluvia muy bien caída, en forma de frente cálido, esa lluvia que moja bien, que cae de forma pausada. Pero también la hemos visto acompañada de fuertes rachas de viento. Ahora vamos a ver imágenes desde la zona del San Lorenzo, intensísimas rachas de viento que arrastraban esas cortinas de precipitación, y que ha traído algo de nieve, pero justo a la puntita del San Lorenzo, que ha durado poco porque las temperaturas tampoco son excesivamente frías. Y también ha llovido en forma de chubascos. Adrián, desde la zona del monasterio de Yuso, nos mandaba estas imágenes. Toda esta lluvia ha sido muy bienvenida y se ha notado en los ríos. De hecho, ahora te voy a enseñar unas imágenes muy curiosas, desde la zona de Cervera, imágenes de Cristina, esta zona se llama Pozo Largo, y vemos la semana pasada ahí el río Alhama, cómo bajaba con ese caudal flojito, y sin embargo, en esta semana, me mandaba ya imágenes de ese caudal mucho más fuerte, con ese color marrón típico de barro, y vamos a ver en el vídeo de Alhama de cómo baja ahora, pues cómo, fíjate, la intensidad del caudal, y que es que han sido unas lluvias que ya te digo que han sido muy buenas para los embalses, donde ya se empieza a notar que está lloviendo. Sí, sí, o sea, absolutamente no tiene nada que ver la imagen que veíamos en Cervera con la que vemos ahora, de hace unos días. Sí. Ha llovido, pero bien, ¿eh? Sí, además, es muy curioso lo de los ríos, porque luego, al final del programa, te voy a enseñar una secuencia del río Hoja, que se seca en junio y ahora empieza a tener agua. Lo vamos a dejar para el final. Asociados a estos chubascos, lo que también hemos visto muy bonitos, han sido arcoiris. Arcoiris como este que veía Clara, desde Alfaro, asociado a ese chubasco, en la lejanía, pero hubo una tarde que en Logroya apareció un arcoiris de mucha intensidad, como este que es este, que fotografizaba Richard, y la intensidad del arcoiris, lo hemos dicho en otras ocasiones, viene dado por el tamaño de la gota. Cuando las gotas son muy grandes, el color es muy intenso. Y si te fijas también en esta imagen de Daniel, hay al lado otro arcoiris, es un arcoiris doble, que lo podía también ver Mateo desde casa, ahora vamos a ver. En el caso del arcoiris doble, el más externo, tiene los colores invertidos respecto al primario, que es el que suele ser más intenso. La siguiente imagen también es del arcoiris, imagen de Jaime, fíjate qué bonita, sobre el edificio Capital. También se ve esa imagen doble. Y creo que nos queda otro arcoiris. Bueno, no, esta es imagen ya del atardecer, atardecer de ese mismo día, que llovió mucho, desde Aro, y al día siguiente está así, al amanecer desde la zona de Esotés, esas nubes bajas asociadas a esa húmedad, y ya como las viñas van cambiando de color. Oye, José, me encanta que la audiencia, que los seguidores nos envíen ese tipo de fotografías con los arcoiris, porque es que yo creo que tengo mala suerte porque nunca me encuentro ninguno. Pues fíjate que... No sé qué hacer, dónde hay que estar. Siempre estoy mal ubicada. Me van a tener que dar alguna recomendación. Te pasará como a mí, que ese día, a esa hora estábamos trabajando, porque ese arcoiris estuvo cinco minutos en torno a las siete de la tarde, y lo vio mucha gente porque he recibido muchos correos. No nos podemos ver todos. Pero la verdad es que fue bien bonito. Así que, bueno, siempre hay que estar atento. Cuando salgas del estudio, tú mira hacia arriba, que seguro que hay algo para fotografiar. Que me encuentro algo, eso es. Y lo puedo enviar. Más cosas, José. Lo segundo más característico de la semana, el viento. El viento ha soplado como intensidad. Ya hemos visto antes desde las cimas, pero también lo ha hecho en el valle. Estas imágenes son del fin de semana, desde la grajera, y asociado siempre a estos fuertes vientos, aparecen estas nubes tan típicas de las que hemos hablado otras veces, que son los altocúmulos lenticulares. Tienen esa forma de platillo volante. Vamos a ver en las siguientes imágenes, desde Cervera, también la captaba José Javier. Son nubes que no se desarrollan verticalmente porque quedan dentro de ese flujo ondulatorio, que no se asocian a precipitación, y que permanecen mucho tiempo en el mismo lugar. Vamos a ver en la siguiente imagen de Arancha, también desde la zona de Colnao, allá al fondo, asociadas a esas cordilleras, al impacto de los vientos sobre las cordilleras, esos altocúmulos lenticulares tan bonitos, porque además esta foto también tiene una imagen y una luz muy bonita. Ha soplado con tanta intensidad las rachas de viento, que también ha tenido sus daños con rotura de ramas. En este caso, José Javier, desde Cervera, nos mandaba estas imágenes. Y ahora te voy a enseñar lo que te he comentado al principio, que es el renacer del río Oja. Los del pueblo, Lorenzo, Miguel, Igor, Isa, están todos muy atentos porque saben que en cuanto llegan las primeras lluvias otoñales, ya se suben unos kilómetros más arriba, y están empezando a ver cómo ese cauce seco se secaba en junio y empieza a llenarse de agua. Esto es un día antes de que llegue Azcaray, imágenes de Miguel, y ahora en la siguiente imagen vamos a ver cómo Lorenzo con su dron, también unos kilómetros antes, fíjate cómo va naciendo, renaciendo el Oja, nos lleva justo al límite, donde el agua, poquito a poquito, está convirtiendo ese cauce seco en un cauce lleno de agua y lleno de vida. En la siguiente imagen, Isa ya desde Azcaray, desde el puente, veía cómo el agua, poquito a poquito, iba llenando ese cauce, y en la siguiente imagen de Lorenzo, vamos a ver imágenes de un día de diferencia, cauce seco, no sé si era el lunes o el martes, y al día siguiente, fíjate tú cómo bajaba ya. Ese agua ya se va a mantener prácticamente hasta junio del año que viene, por eso lo llamamos el renacer del río Oja. Y vamos a acabar ya estas imágenes con estampas de otoño, otoño a orillas del río Ebro, cada vez más bonitas, cada vez con esos colores más intensos, amarillos, rojos, como la siguiente imagen del viñedo, imágenes de Rafael, ese color intenso, rojo, y acabo con una muy curiosa que me mandó Toni, desde uno de los parques de Logroño que estaba lleno de patos, no podía imaginar que había tantos patos. Yo creo que es la grajera, ¿puede ser la grajera, José? Yo creo que está antes. Está en la ñ. Sí, ese es. Ese es. Pues fíjate cuánta cantidad de patos. Madre mía, yo nunca lo he visto así. Con lo bueno que está el pato. Bueno, pues podemos decir entonces que esta semana los protagonistas han sido tanto la lluvia como el viento en este otoño. Estamos en un tiempo típicamente otoñal. Este es el tiempo que tenía que haber aparecido hace un mes, porque además las temperaturas tampoco están siendo excesivamente frías. Bueno, pero ya se nota la bajada de temperaturas, por las mañanas más. Algunos días sí que ha hecho más frío que otros, porque por ejemplo ahora que se ha revuelto mucho el tiempo antes de venir aquí con lluvia y viento, el viento todavía es caliente, es viento del suroeste y sí que en cuanto gira más al oeste se nota... Sí, las temperaturas un poquito más altas. Se nota un poquito esa bajada de temperaturas, pero bueno, todavía estamos en temperaturas suaves, algo por encima de lo normal, que es muy probable que en las próximas semanas empiece a bajar. Más cosas, José, ¿dónde nos vamos ahora? Con las previsiones. Vamos a ver las previsiones, como bien has dicho tú, va a mejorar un poquito, tampoco seamos muy optimistas. Si vemos los modelos de altura, vemos que ese color azulado indica que todavía estamos con situación inestable, los colores rojos de estabilidad están bastante alejados de la península y esa imagen es muy significativa en superficie con unas altas presiones retiradas en el Atlántico y un carrusel de borrascas y frentes asociados pasando por la península y por nuestra región. Esa configuración se va a mantener a lo largo del fin de semana. Van a seguir llegando frentes, pero no van a ser tan activos. Así que en los cielos van a haber nubes y claros, más nubosidad, sobre todo en zonas de montaña. Todavía el viernes puede caer precipitaciones, será más lógico que llueva en montaña y menos en el valle, con temperaturas que ya ves que no son excesivamente bajas, en torno a los 20 grados en el valle. El sábado se mantiene ese ambiente variable con nubes y claros, más nubes en zonas de montaña. El viento va a soplar con intensidad. Cuidado si vamos a zonas altas, porque los vientos van a ser bastante fuertes en el valle entre nubes y claros y con temperaturas que se mantienen suaves. Y mismo ambiente, el domingo, lo único que a diferencia de los días anteriores, el domingo a última hora, puede llegar un frente con un poquito más de actividad que deje nubosidad más compacta y algo de precipitación. Las temperaturas se van a mantener suaves. Así que el ambiente durante este fin de semana va a ser variable, va a ser otoñal. La lluvia parece que va a aparecer con menos probabilidad, lo cual no quiere decir que vaya a llover. Y nada, se puede disfrutar, que como bien hemos visto en las fotografías, el bosque y los viñedos están preciosos. Bueno, pues entonces fin de semana otoñal, ¿no? Podemos calificar. Así es, tenemos muchas actividades para hacer. Hay una marcha en Tobía. Creo que es el domingo la carrera Espace o la marcha Espace. Así que al que le guste el aire libre, no le van a faltar actividades. Y si no, también lo pueden seguir a través de tus redes sociales. También pueden hacerlo. Y además, todas esas fotografías que hagan en sus excursiones, puedes poder enviarlas a cualquiera de las redes sociales, a través del correo electrónico o bien al WhatsApp. Y todos los jueves podemos ver aquí todos esos fenómenos meteorológicos que se van produciendo. Oye, José, ¿qué tal vas con TikTok? Que antes, fuera de cámaras, he escuchado que una compañera, que Olga te decía, algo de un comentario en TikTok. No sé muy bien lo que diga. Sí, lo que he hecho esta semana es seguir a Olga. Ah, muy bien. Para que me enseñe a ver cómo se van haciendo las cosas. No, pero está bien. Ya voy viendo cuáles son las cosas que más interesan. Porque todas las redes son diferentes en dependencia del perfil. Entonces, yo voy subiendo cosas, veo cuáles son las que tienen más penetración y ya le voy cogiendo el tujillo. La verdad es que está bien. Lo paso muy bien. Oye, a ver si te haces viral y te podemos sacar en Random Magazine. ¿Te imaginas? Hombre, pues algún vídeo viral. Ah, pues mándamelo, José. Sí, alguno tengo. Lo que pasa es que es curioso porque yo subo vídeos pensando que son buenísimos, que tienen muy pocas visualizaciones y otros que pienso que no van a tener ningún éxito son los que se hacen viral. Es que eso es lo que pasa con TikTok. Así que, bueno, yo te lo puedo enseñar, pero no tiene mucha gracia. Venga, pues la semana que viene lo enseñamos. Venga, vale. Gracias, José. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Me voy a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!